Eso es importante, lo importante es que los niños disfruten este evento que organiza los Prados. Yo quiero con la anuencia de ustedes darle la bienvenida a la Junta Directiva del Club Prado encabezada por su presidente que apoya este evento año tras año, al señor Juan Coronel, un fuerte abrazo. Darles también la bienvenida a nuestra legisladora general, la señora Josep. Darles también la bienvenida a nuestro vicepresidente, el señor Mauricio Cruz. También al señor Domingo Encarnación. ¿Dónde puede quedar el hombre que apunta el dinero para que tenga otro juego? El señor Estrella, un fuerte abrazo. ¿Dónde puede quedar el hombre que apunta el dinero para que los niños se sienten a recibir su trabajo? Los niños pequeñicos, cuando se vayan a hacer la foto, los niños de 7 y 8, cuando se vayan a hacer la foto, se van a sentar aquí. Se vayan a hacer la foto. Se vayan a hacer la foto. Se vayan a hacer la foto. Se vayan a hacer la foto para que no se estén penetrando. Entonces, la liga Miranda va a estar de este lado. La liga Miranda va a estar de este lado, ¿correcto? ¿Están aquí todos? Sí, sí, sí. pero no está aquí no vienes a los prados o no quieres tocar no vienes a los prados ah bueno no me digan que no están aquí entonces levante la mano y los prados va a estar de aquel lado la diga que el club que tiene se lanzó cuando el rey y por eso de muerte sus cadenas ningún pueblo ser libre merece si es escravo indolente y ser vil si es un pecho la llama no crece que el temblor de heroísmo grita siempre activa la frente alzará que si muere mil veces esclava otra canta ser libre sabrá donde sus hijos vienen aquí y en ocasiones practican el deporte del béisbol nosotros nos sentimos muy contentos en nombre de la junta directiva de que cada año celebramos esta actividad porque esos son el futuro de nuestra nación son el futuro de este club porque en algún momento ellos van a recordar que jugaron aquí de chiquitito y van a ser mañana socios de este club y algunos de ellos podrán ser hasta presidentes o miembros de la directiva porque ellos son los futuros dominicanos que van a dirigir nuestra nación yo quisiera que los niños se pusieran de pie todos los jugadores todos se pongan de pie pónganse de pie por favor no son atletas y le den un aplauso a sus padres gracias mamá gracias mamá por apoyarme para yo practicar el deporte que me gusta que ahorita podrían ser jugadores de grandes liga pero sobre todo deben estudiar deben estudiar portarse bien ser buenos dominicanos ser buenos hijos amar a sus padres y a sus madres honrarlos respetarlos y portarse bien con todos sus compañeros porque nada más no es jugar el deporte es también portarse bien y eso es lo que buscamos nosotros por eso le agradecemos a los padres y los felicitamos por ese apoyo que ustedes le dan a sus hijos a la liga Quique Cruz a la liga Miranda a la de nosotros ¿cuál es la otra que tenemos? Joel la liga Joel y a todas las ligas que participaron en el nombre del club Los Prados la junta directiva y toda su membresía a los dirigentes de esas ligas y a los que las representan les damos las gracias el apoyo que nos han brindado siempre el deporte es bueno porque ponen la vida se deja un espacito de por medio ven miren que fácil chiquete a ver chequeate vamos a poner un grupito si tú tienes que parar yo le aviso a la conocimiento o no te lo pueden ver Los padres que quieran venir aquí, los lados, sin problemas. Señor, le damos un permiso, le damos un permiso. No hay problema. Bien, estamos con todos los niños que participaron en este cuarto torneo del Club Los Prados, un torneo de verano bastante interesante. Estamos con los directivos también y los organizadores del torneo. Primeramente, lo bueno se deja para último, vamos a hablar con el presidente al final. Primeramente nos vamos con Jorge Ramírez, quien organizó este magno evento con diferentes ligas. Y queríamos que nos hablara cómo trascendió el evento y finalmente quién ganó. Bueno, nos sentimos muy contentos, Miguel, realmente con este evento. Ya es su cuarto año, está creciendo, apoyado por la gestión del señor Juan Coronado y su junta directiva. Nos sentimos contentos porque hubo una disciplina completamente en este torneo. Este año, a diferencia de los anteriores, que siempre ganaban uno o dos equipos nada más, prácticamente aquí Los Prados ganó en la categoría 11 y 12 como campeón. La Kike Cruz en 7 y 8, la Liga Miranda en 13 y 15, lo que significa que los premios se fueron para las diferentes ligas. Hubo un equilibrio, los equipos están avanzando. Y sobre todo, lo que más me interesa es la participación de los jóvenes y de los niños, con mucha disciplina, con gallardía. Y este torneo no hubo ningún tipo de dificultad en términos técnicos. O sea, que se celebró, se celebró, o sea, en total armonía con todos los clubes que participaron en las ligas. Nos sentimos contentos y le damos gracias a la junta directiva, al director del deporte, por todo el apoyo brindado durante todo este evento y el desarrollo del mismo. Sí, de la junta directiva, incluyendo al director de deporte, Héctor Junior Hill, una figura reconocida en el baloncesto nacional y en diferentes deportes también. Entonces, queríamos que Junior Hill nos diera, ya como club, el evento. ¿Fue difícil transcurrir de este evento con todos estos niños acá? Claro que no, yo creo que nosotros hemos avanzado. La muestra fue, como dijo Jorge Ramírez, que se repartieron los premios. Y eso es una muestra de que Los Prados está avanzando en toda su disciplina. Sobre todo en esta, que es el béisbol. Los niños hicieron un gran trabajo, como dijo Jorge, con mucha disciplina. Y esperamos que el año que viene, pues nos vaya cada año mucho mejor. Bien, gracias. Entonces, Mauro, también miembro de la directiva, ¿su opinión sobre el evento? Bueno, un éxito más esta junta directiva, gracias a nuestro presidente, que siempre está dando un apoyo formidable a todo lo que son los eventos deportivos, muy conforme con todo el desarrollo. Bien, finalmente, aquí tenemos al presidente del club. Queríamos que nos hablara sobre este evento, que ya ustedes saben que fue todo un éxito, y de ciertas premiaciones y reconocimientos deportivos que vienen por ahí a celebrarse. Ah, muchas gracias. Ya, como explicó Jorge, explicó Junior, y explicó nuestro primer vicepresidente, el señor Mauricio Cruz, este evento ha sido más que exitoso. Y lo seguiremos apoyando constantemente, dándole todo el apoyo, porque en la juventud es que está el futuro del país, y en los deportes. Sí quiero decir algo, y es que yo espero que nuestro señor presidente de la República, para el año que viene, desvíe recursos para el Ministerio del Deporte, que está siendo dirigido por un hombre que se preocupa por el deporte, como es el ministro Danilo Díaz, y que de esos recursos que desvíe, destine una parte para los clubes sociales, que somos una extensión del sistema educativo en la República Dominicana. Los clubes no son solo para recreación, aquí en los Prados se desarrolla el deporte en todas las disciplinas, con más de 1.500 niños que necesitan el apoyo de nuestro presidente. Y hablando de eventos próximos que vienen por ahí, buenas palabras las suyas, ¿hay un evento que va a reconocer a una figura del deporte dominicano de baloncesto específicamente? Bueno, para el día 15, el próximo jueves 15, tendremos aquí un reconocimiento al inmortal del deporte, Alfredito Horford, que fue jugador de nuestro equipo de baloncesto superior, y que nos dio corona, la primera corona que tuvo el club, la obtuvimos con la participación de él en el equipo. Y el club de los Prados le va a hacer un reconocimiento a él, porque se lo merece. Así que cualquier persona que tenga interés en compartir ese gran momento, jueves a las 7 y media de la noche, puede venir a acompañarnos. Bien, el jugador más valioso del torneo... Bien, tenemos por acá el jugador más valioso de la Liga Miranda, específicamente de este cuarto torneo. ¿Tu nombre primeramente? Engel Hernández. ¿Qué posición juegas? Centerfield. Háblame sobre el torneo y cómo obtuviste, qué hiciste para lograr este jugador más valioso. Bueno, practicamos mucho, le pusimos mucho empeño al juego, y dimos lo mejor de nosotros. ¿En qué colegio estás? ¿Qué estudias? Estoy en la camiseta de Balaguer. ¿En qué curso estás? En octavo. ¿Octavo? ¿Qué edad tienes? Quince. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Ser jugador de Grandes Ligas o de AAA primeramente, y ir escalando? Yo quiero subir... O sea, que eso es un proceso. Yo quiero llegar a la Grandes Ligas y primeramente hacerle la casa a mi mamá y cumplir algunos sueños que tengo. Perfecto. ¿Y tus padres cómo te tratan y te apoyan? Muy bien. ¿Y qué te pareció este torneo en el club? Estoy muy agradecido por la invitación a la Liga Miranda, al Club Los Prados, y le doy muchas gracias al señor Miranda por permitirme participar en este torneo. Gracias. ¡Muy aplauso! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Ay, pero Dios mío! 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 Gracias.